Muy buenas noches, amada iglesia. Un saludo muy especial desde nuestra casa, una vez más, miércoles, nuestro servicio habitual desde hace 25 años. Desde Bogotá, Colombia, la iglesia Comunidad Cristiana Carismática en el Lugar Santísimo les da la bienvenida. Servicio dirigido especialmente esa noche a los jóvenes de nuestra congregación. Y si ya se comienzan a conectar, bienvenidos todos. Y a todos los que no son de nuestra iglesia, amigos, hermanos, familiares y a toda la gente que oiga este video, después de compartirlo con cientos de personas alrededor del mundo, les damos un cordial y una extraordinaria bienvenida a este tiempo de reflexión en base a la Palabra de Dios. Amén. Bienvenidos. Muy bienvenidos. Antes de comenzar voy a invitarlos para que oremos ahí donde se encuentran y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por este tiempo para compartir con todos los que nos van a ver y te pedimos Espíritu Santo que tú te muevas con poder, que hables a cada una de las personas que tienen que recibir este mensaje en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bienvenidos. Muy buenas noches. Quisiera que las personas que tienen a su mano una Biblia la tengan abierta en la primera carta de Timoteo y la segunda carta de Timoteo, porque vamos a estar mirando y haciendo una reflexión acerca de este tema. Si usted tiene familiares, amigos jóvenes, llámenos. Mándele un WhatsApp diciendo que se conecte. Usted puede conectar su teléfono a su Smart TV, usted tiene un televisor inteligente y puede verlo en la pantalla grande de su casa. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que invitemos a nuestros jóvenes y a los miembros de nuestra congregación a las que se conecten en esta hora. Sí, necesitamos estar pendientes y Dios nos ha mostrado hoy exclusivamente para que hablemos a los jóvenes, para que el Espíritu de Dios traiga un despertar, un mover nuevo, porque estamos como muy encerrados. Hemos visto que los jóvenes se han encerrado mucho en sí mismos, en su estudio, en su trabajo. Se le toca trabajar en la casa y no sacan un tiempito. Así que saca un tiempito y ahorita descansa en un momento que el examen lo vas a ganar. Si usted dice, yo no soy joven, voy a mostrarle cómo Pablo le habla a un joven y luego le sigue hablando 10 años después cuando él ya no es tan joven. Y debemos siempre hablar a las personas exhortándoles independientemente de la edad que tengan. Es cierto. Pablo le escribe a Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Timoteo es un joven que Pablo conoce en el año 50 aproximadamente después de Cristo. Timoteo tiene alrededor de 22 a 24 años y Pablo lo llama para el servicio, siendo Timoteo un hombre entre los 20 años, un joven. Y Pablo fija su mirada en él por varias razones. Pablo conoce a Timoteo y Timoteo es instruido en la palabra de Dios, primeramente por su abuela Loida y su madre Eunice. ¿No se sabe el nombre del papá? No conocemos quién es el papá de Timoteo. Sabemos que es griego o que era griego, pero no se menciona por ninguna parte y eso es la primera reflexión que quiero hacer en esta noche. ¿Dónde están los papás de los jóvenes? Porque quien tuvo la tarea de instruir en las escrituras a Timoteo fue, dice la escritura, Loida su abuela primeramente y luego su mamá Eunice. Su padre era griego, pero no sabemos nada de él. Y gracias a que hubo dos mujeres en la vida de Timoteo que lo instruyeron la palabra de Dios, Dios se movió en él de manera extraordinaria. De ahí la importancia. Esta noche estamos dirigiendo este mensaje a los jóvenes. Ojalá los jóvenes de nuestra congregación ya estuvieran conectados, porque hemos notado una deserción en los jóvenes, aún en los ministros de la iglesia, de Ujieres, de Iglesia Infantil, de Alabanza. Y parece ser que por causa de la gente, por causa del aplauso, por causa de la motivación de la carne, estaban muy pendientes. Pero ahora que ya no hay público, ahora que ya no hay motivación de la carne, se están enfriando. Sí, la educación ahora es a distancia, es por medio de computadores en la casa, pero muchos jóvenes cuando uno los llama y los exhorta a conectarse, a estar pendientes, la excusa es, no, tengo demasiado trabajo, mucho estudio, todo el día. Y eso es mentira. Es mentira porque sí hay tiempo. Eso me muestra a mí, es la pésima administración que los jóvenes le están dando al tiempo. Porque si bien tienen clase por internet y tienen que estudiar, escúseme, uno tiene tiempo para todo. Y hay que saber administrar el tiempo. La palabra del Señor enseña en segunda de Timoteo, en el capítulo cuatro, perdón, primera de Timoteo cuatro, dice, pero el espíritu claramente dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, espíritus engañadores, no personas, personas con espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hipócritas mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Pablo hace una advertencia aquí muy fuerte a este joven Timoteo, diciéndole, ojo, porque en estos últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Y cuando Pablo escribe la primera y la segunda carta a Timoteo, ya Timoteo no tiene 22 o 24 años, ya tiene 34 años, porque Pablo escribió esta carta en el año 60 y algo, cuando ya Timoteo era de 30 y pico de años, o sea que Pablo le sigue hablando a Timoteo y le dice, hijo mío, cuídate de ti mismo, acuérdate que lo hemos predicado cientos de veces, en el versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, sé persistente, mantente firme, y eso que ya Timoteo ya no tiene 22 años, tiene 32 o 34, no sabemos aproximadamente la edad, está llamando a la exhortación a un joven, porque Pablo está preocupado, porque Pablo sabía que Timoteo tenía una unción profética, dice la escritura en primera de Timoteo 4.12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, hoy estamos preocupados por los jóvenes de nuestra congregación, y por los jóvenes del mundo entero, jóvenes llamados al ministerio, en muchas iglesias de alrededor del mundo, que fueron llamados con una unción profética, cuya abuela y madre, y tal vez su padre, los instruyó en el evangelio, los instruyó en la palabra, pero que pasado el tiempo se fueron enfriando poco a poco, Pablo está llamando a Timoteo 10 años después, y le está diciendo, nadie tenga en poco tu juventud, persiste en lo que aprendiste, sé ejemplo de palabra, buenas conversaciones, buenas expresiones, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. muy importante, porque lo que tiene el corazón, habla la boca, y una forma de que vemos el reflejo de los muchachos, de lo que están viviendo, es a través de Instagram, o a través de Facebook, lo que habla de ustedes, y muchos están perdiendo, el otro día yo dije, Dios mío, se están volviendo algunos locos, entonces no hayan que encontrar, o cómo hacer, o no pierdas la firmeza que has conseguido, recuerda que la palabra de Dios es poderosa en tu vida, y que lo que Dios te regaló, joven, es único y es tuyo, no dejes que pierdas ese fuego que hay en ti, ese don, no te metas en cosas que no debes, mira bien por donde estás caminando, porque muchas veces caminamos por el filo del borde del abismo, y sin darnos cuenta, entonces mentimos, o hacemos cosas que no glorifican a Dios, joven, tú sabes más que nadie, tu corazón donde está, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, y Pablo estaba animando a Timoteo, y la carta de primera y segunda de Timoteo, exhorta al joven y a los jóvenes, a mantener una vida íntegra, una vida pura, que lo que se ha aprendido, recordemos que en el pueblo hebreo, la mujer es la que enseña a los niños, y vemos como la abuela y la mamá educaron a Timoteo, en la palabra de Dios, y cuando se encuentra Timoteo con Pablo, entonces Pablo lo ve y dice, este joven tiene, tiene fuego, yo me lo llevo, y Pablo se los llevó con él, y de verdad, Timoteo se dejó enseñar por Pablo, y siempre estaba pendiente de sus enseñanzas, para poder guiar a otros, nosotros, especialmente los jóvenes, necesitan escuchar, porque a veces los jóvenes, yo le decía el otro a mi esposo, cuando uno era joven, Dios mío, era uno a veces, perdón, tonto, uno cree que tiene el mundo, el gobierno del mundo, que sabe todo, que todos nos tienen que decir que sí, no, y no es así, entonces, que pensar que uno tiene que llegar a viejo, para poder decir, oiga, mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón, mi profesor tenía razón, sino que este sea el momento, verdaderamente decir, un momento, estoy actuando mal, necesito encaminarme nuevamente, y poder tomar el rumbo, hacia la disciplina de Cristo, hacia nuestro Señor y Salvador, y mire lo que dice en Timoteo, capítulo 4, aquí hay un versículo muy lindo, que dice, dice en el versículo 7, rechaza las leyendas profanas, y otros mitos semejantes, más bien ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico, trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa, no solo para la vida presente, sino también para la venidera, a veces hay jóvenes que se quieren ejercitar, que si no hacen el ejercicio, que si no sacan los músculos, que primero el tiempo del ejercicio físico, pero mira, el cuerpo físico se va desgastando, y a la hora de la verdad, somos como la flor del campo, que hoy estamos y mañana no estamos, igual tú, que sacas con apurarte y afanarte, con ganar algo para lo que es perecedero, en vez de construir en lo eterno, así que esta noche es el tiempo y el momento de verdad, para reflexionar y mirar, que tú necesitas verdaderamente encontrarte con tu Señor, y tener una intimidad profunda con Él, y que vuelvas a los principios, de lo que has aprendido, porque muchos jóvenes, desde la niñez, por ejemplo en mi caso, que fui enseñada desde la niñez, con la palabra de Dios, y fui joven terca, y fui joven desobediente, por eso yo te hablo con autoridad, hasta que no me golpeé, y hasta que no aprendí con los golpes de la vida, entonces ahí fue cuando dije, si Dios tienes razón, joven que no tengas que pasar, por momentos de calamidad, o que cometas errores, para que después diga, ay si tenían razón, aprovecha bien el tiempo, reflexiona, afirma tus pasos, mira por donde estás caminando, sé sincero contigo, sé sincero con Dios, porque el que nos conoce profundamente, es Dios, hay una escritura, Yuri acaba de leer algo, dice, ejercítate en la piedad, esa es la traducción correcta, es ejercítate en el mundo, y en la vida espiritual, porque el ejercicio físico, el ejercicio intelectual, y todo el ejercicio que muchos jóvenes, están haciendo ahora, el cual los felicito, es provechoso, pero de nada aprovecha, si usted no tiene un ejercicio espiritual, Pablo está llamando, a este joven Timoteo, y todas las dos cartas, deberíamos leernos las completas, en el primer capítulo, de segunda de Timoteo, Pablo comienza diciendo, Pablo apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida, que es en Cristo Jesús, a Timoteo amado hijo, a Timoteo amado hijo, gracia, misericordia y paz, del Dios Padre, y de Jesucristo nuestro Señor, y Pablo continúa, diciéndole a Timoteo, lo siguiente, que el Dios, y Padre de Jesucristo, nuestro Señor, te conceda, gracia, misericordia y paz, y dice, al recordarte, el apóstol Pablo, le está hablando a un joven, llamado Timoteo, al recordarte, de día y de noche, en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo, con conciencia limpia, como lo hicieron, mis antepasados, y al acordarme, de tus lágrimas, anhelo verte, para llegar, llenarme de alegría, y al acordarme, de tus lágrimas, traigo a la memoria, tu fe sincera, la cual animo primero, y dijo, la cual animo primero, tu abuela, Loida, y tu madre, Eunice, y ahora, te anima a ti, Pablo le está diciendo, a Timoteo, me acuerdo de ti, todos los días, en mis oraciones, me acuerdo de tus lágrimas, nosotros con mi esposa, hemos servido, al ministerio de jóvenes, por casi 25 años, ahora lo hemos dejado, en manos de otras personas, pero nuestro primer ministerio, fue con niños y jóvenes, y veíamos a los jóvenes, y nos acordamos, de sus lágrimas, cuando íbamos a los encuentros, a los retiros, niños, que seguramente, algunos me están oyendo, seguramente algunos, que recibió la invitación, ni siquiera, se han tomado, el trabajo de entrar, ministros de la alabanza, de nuestra iglesia, ministros de la iglesia infantil, ministros de la iglesia, ni siquiera aparecen, por las llamadas de atención, que les hacemos, para qué, porque están perdidos, en su mente, se les nubló, el entendimiento, se les entenebrezó, el corazón, por una pandemia, por una cuarentena, que diríamos, si vinieran cosas, peores de terribles, a dónde iríamos, a parar en nuestra fe, jóvenes, oiga joven, nosotros oramos, por ustedes, día y noche, y nos acordamos, de sus lágrimas, y de la palabra, profética, que Dios impuso, sobre ustedes, porque Pablo, le está diciendo a Timoteo, aviva el fuego, del don que hay en ti, el cual recibiste, por la palabra profética, que la iglesia, impuso manos, sobre tu vida, y muchos de ustedes, están abandonando, el llamamiento, y están enfriando, el ministerio, y es tiempo, de que avives, el fuego, del don que hay en ti, que recibiste, por palabra profética, que desde tu abuela, yo hoy felicito, a todas las, eunices, y loidas, que hay en la congregación, mamás, madres de familia, y abuelas, que están atentas, a la formación espiritual, de sus hijos, pero con tristeza, veo, que muchos de esos jóvenes, no tienen la misma preocupación, que tiene el apóstol Pablo, por ellos, o que tiene su mamá, o su papá, por ustedes, así como hay padres de familia, que están muy preocupados, por la fe de sus hijos, yo me pregunto, en esta noche, joven, usted también está tan preocupado, por encargarse, de la pietá, y no solo del ejercicio intelectual, del ejercicio físico, del ejercicio monetario, para qué te estás preparando, lo que viene después de todo esto, va a ser tiempo de prueba, muy fuerte para los jóvenes, yo pienso hoy, y estábamos hablando con mi esposa, el otro día, al hablar con la familia, de los hijos, de nuestros sobrinos, yo no estoy hablando, de nuestros sobrinos, sino de los hijos, de los hijos, de nuestros sobrinos, cuartas generaciones, tercera, cuarta generación, estamos hablando hoy, que ellos un día, van a tener que poner sobre la tierra, sus generaciones, y cómo vamos a manejar, las situaciones, futuras y presentes, de lo que estamos viendo, por eso te aconsejo, dice Pablo, versículo 6, del primer capítulo, de la segunda carta a Timoteo, por eso te aconsejo, que avives, el fuego, del don de Dios, que está en ti, por la imposición, de las manos de la iglesia, por palabra profética, no es tiempo, de perdernos en el camino, Pablo, le está hablando a Timoteo, 10 años después de haberse lo encontrado, en el camino, ya Timoteo no tenía 20 años, tenía más de 30, pero Pablo sigue preocupado, por él, y le dice, porque no se nos ha dado, espíritu de timidez, sino de poder, de amor, y de dominio propio, ahí mismo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, en el versículo 7, Pablo le dice a Timoteo, deja la timidez, deja tu miedo, porque no se te ha dado, un espíritu de timidez, sino de poder, de amor, y de templanza, de dominio propio, yo le invito a que esta noche, usted invite más gente, no se salga de la transmisión, porque esta palabra es para ti, y para ti joven, atiende lo que Dios te está hablando, en esta noche, y mira, algo muy importante también, que los jóvenes, tienen que mirar, y quiero leerles, es en, en primera de Timoteo, segunda de Timoteo 22, 2, 22, huye de las malas pasiones, de la juventud, y es mérate en seguir, la justicia, la fe, y el amor, y la paz, junto con los que invocan al Señor, con un corazón limpio, por favor joven, hay que huir, de las malas pasiones, de los malos deseos, de las malas compañías, a veces pensamos, que estando en casa, no tenemos malas compañías, pero si, por el Face, por Instagram, por Messenger, por Whatsapp, ahora hay más comunicación, que nunca, y estábamos el otro día, viendo una película, con mi esposo, donde se engañan, a las jovencitas, diciéndoles, cuando aparece alguien, en el Face, empiezan a chatear, o en el Messenger, empiezan a chatear, y entonces la persona, te dice, hola, soy Carlos, tengo 20 años, y estábamos mirando, que era un viejo, de 80 años, diciendo que, y poniendo una foto, que no era quien era, y entonces vienen, a engañar, y las niñas, con facilidad, aún los muchachos, cuando también, una muchacha le habla, tienen que tener, muchísimo cuidado, y yo le decía a mi esposo, todavía en este tiempo, se dejan engañar, las niñas, y los niños, y mi esposo me dijo, pues claro, es igual, igual, hay una amenaza, muy grande, de engaño, dentro de las redes sociales, que tenemos que tener, muchísimo cuidado, dejar de ese sexualismo, y ese tratar, de seducir, niñas con 12 años, niñas con 10 años, que deberían estar pensando, en sus tareas, en Dios, en las cosas de la casa, y no a los 12 años, pensando en tener un novio, huye de esas cosas, porque a su debido tiempo, vas a tener tu pareja, pero en su momento, todo tiene su tiempo, si eres una niña, de 12 años, de 15, disfruta la juventud, disfruta el regalo, de tener unos padres, de poder estudiar, disfruta tu virginidad, disfruta las bendiciones, de Dios, pero no corras, tras cosas tan rápido, porque cuando ya tengas 20 años, vas a ser una vieja, aburrida, acabada, y amargada, así que disfruta, y ponte en la edad que tienes, huye de las malas pasiones, huye de las malas pasiones, y de las malas conversaciones, así que por favor, aún los papitos, que nos están viendo, estar pendiente de las niñas, estar pendiente de los muchachos, para poder guiarlos, porque nosotros, cuando éramos jóvenes, y tú cuando eras joven, también, éramos muy desbocados, ni de verdad, hoy en día, es que yo digo, Dios mío, qué locuras, como hacíamos tantas cosas, en nuestra juventud, Dios mío, yo agradezco, el juguete, que me dio mi mamá, y agradezco, porque si no hay disciplina, no hay amor, si no hay corrección, nos desbocamos, como los caballitos, tenemos, tenemos que, tener el amor, de padres, y de protección, sobre los hijos, y joven, por favor, mira lo que dice el Señor, también aquí, así que tú hijo mío, fortalécete, por la gracia que tenemos, en Cristo Jesús, lo que me has oído decir, en presencia de muchos testigos, encomiéndalo, a creyentes, dignos de confianza, comparte nuestro sufrimiento, como un buen soldado, de Cristo Jesús, ningún soldado, que quiera agradar a su superior, se enreda en cuestiones civiles, asimismo, el atleta, no recibe la corona de vencedor, sino compite, según el reglamento, el trabajador, que trabaja duro, tiene derecho a recibir, primero parte de la cosecha, reflexiona en lo que te digo, y el Señor, te hará una mayor comprensión, de todo esto, por favor, si tú ya estás llamado para el Señor, toma tu llamamiento, como algo muy grande, tú no eres un joven cualquiera, no eres un joven, para cosas pocas, tú eres un joven, para cosas grandes, muy, muy grandes, tú eres un siervo, del altísimo, que Dios escogió, con un propósito, grande, recuerda que el corazón, es engañoso, y perverso, más que todas las cosas, y quien conocerá nuestro corazón, sino Dios, ten cuidado, con tu propio corazón, cuídate, de ti mismo, hoy estamos llamando, a los jóvenes, porque, estamos siguiendo, las palabras del apóstol Pablo, cuando estaba hablando, con Timoteo, como si este, se fuera a perder, o se hubiera perdido, se hubiera enfriado, o estuviera en proceso, de enfriamiento, cuando Pablo, le llama la atención, y le dice, aviva el fuego, desde lo que entiera, porque estaba sucediendo algo, cuando le dice, no, porque no se nos ha dado, espíritu de timidez, es porque tal vez, Timoteo era un tímido, sino de poder, porque tal vez, estaba perdiendo el poder, y hoy estoy llamando, a reconciliación, y nuevamente al fuego, a los jóvenes ministros, de nuestra iglesia, a los jóvenes de la alabanza, a los jóvenes, de los diferentes ministerios, para que se reaviven el fuego, Pablo estaba preocupado, por Timoteo, Pablo nombró, pastor de la iglesia de Éfeso, a Timoteo, cuando Timoteo, ya tenía casi 40 años, y le estaba diciendo, nadie tenga en poco, tu juventud, todavía lo trataba, como a un muchacho, de 40 años, que haremos nosotros, entonces, con nuestra congregación, con nuestros jóvenes, y con los jóvenes, que nos están oyendo ahora, si tú fuiste un joven, de esos llamados por Dios, y te estás enfriando, en estas circunstancias actuales, históricas del planeta, si tú eres un joven, que me estás oyendo en esta hora, no importa la iglesia, a la que pertenezcas, al grupo que pertenezcas, aviva tu fuego, porque tú fuiste llamado, con un don, recuerda el día, que lloraste en la presencia del Señor, recuerda el día, que tus pastores te ungieron, recuerda el día, que te postraste delante de Dios, llorando en sanidad interior, perdonando, liberando tu corazón, recuerda los días hermosos, cuando tú lloras, Pablo dice, recuerdo tus lágrimas, y anhelo verte, para llenarme de alegría, traigo a la memoria, tu fe, sincera, la cual, animó primero tu abuela, y que ahora te anima a ti, yo traigo ahora a mi memoria, la fe sincera, de tantos jóvenes, que pasaron por nuestra vida, que lloraron, que tocaban un instrumento, que tocaban la alabanza, que levantaban sus manos, que estaban llorando, que caían a los pies de Cristo, y que ahora, se han disipado, como el vapor del agua, por el aire, Pablo, era un anciano mayor que yo, cuando estaba llamando a Timoteo, ya estaba a punto de partir, era un viejo, llamando a Timoteo, a gritos, desde lo profundo, de su corazón, no te pierdas Timoteo, dice, así que no te avergüences, del testimonio, de dar, testimonio, de nuestro Señor, ni tampoco de mí, le dice, no te avergüences de mí, desde el apóstol Pablo, le está diciendo a Timoteo, no te avergüences de mí, ni del testimonio, que por causa de él, estoy en la cárcel, Pablo estaba preso, y en la cárcel, está escribiéndole una carta, a su amado Timoteo, está diciendo, ojalá, anhelo volverte a ver, y abrazarte, para alegrarme, de volverte a ver, que lindo, que lindo, y mira, tú, permanece firme, en lo que has aprendido, permanece firme, en lo que has aprendido, en tus enseñanzas, en la palabra, dice, permanece firme, en lo que has aprendido, y de lo cual, estás convencido, pues sabes, de quienes lo aprendiste, desde tu niñez, conoces, las sagradas, escrituras, que puede darte, la sabiduría necesaria, para la salvación, mediante la fe, en Cristo Jesús, por favor, joven, es tiempo, de volver a papá Dios, es tiempo, de volver a sus brazos, deja el rencor, la ira, lo que te haya pasado, si tu papá, abandonó a tu mamá, están solos, están en buena encrucijada, lo que esté sucediendo, vuelve a papá Dios, que él nunca, te va a defraudar, ni nunca, te va a dejar, es el tiempo, de volver donde él, de estar con él, de no despegarlo, ni un instante, de él, por favor, si necesitas ayuda, consejería, con mucho gusto, te podemos ayudar, sabemos, que hemos sido jóvenes, y que lo único, que nos ha sostenido, hasta el día de hoy, que ya tenemos 54 años, y 65 años, ha sido la palabra, de Dios, porque puede pasar, muchas cosas, nos preparamos, para muchas cosas, tú corres una carrera, por obtener un premio, un título, de abogado, de médico, y felicitaciones, porque te estás preparando, pero esos títulos, son pasajeros, tienes que prepararte, más para lo venidero, eterno, porque a veces decimos, es que soy joven, y nadie me va a detener, no, ten cuidado, porque Dios, está mirándote, y tú le perteneces a él, y a veces los jóvenes, por el hecho de ser jóvenes, no significa, que no van a morir, el joven puede morir, esta noche, como el anciano, y como el niño, a cualquier edad, donde Dios, te pueda llamar, pero tú tienes que decidir, volver al Señor Jesucristo, porque él te ama, y te necesita, hizo un pacto contigo, eterno, no por el hecho, de ser joven, o porque tengas músculos, o porque haces ejercicio, o porque estás bien parado, o porque te ves muy simpático, frente al espejo, no quiere decir, que no te puedas morir, no, igual la calamidad, llega para los buenos, y los malos, feos, ricos, negros, blancos, de todos los colores, pero lo que sí tenemos que estar preparados, y te invitamos, es que estés preparado, para estar con el Señor, todo el tiempo, y sigue diciendo Pablo, en el capítulo 3, de segunda de Timoteo, también debes saber, que en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, e ingreídos, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos, evita, tremenda exhortación la de Pablo, hoy Dios te está hablando aquí joven, hoy Dios nos está hablando a nosotros, ellos son los que se meten en las casas, y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones, estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, Dios te está exhortando a que tengas cuidado de la vida que tienes que llevar, porque estos tiempos, dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles, estos momentos que estamos viviendo ahora, son los tiempos peligrosos, son los tiempos difíciles, pensábamos que teniendo los hijos enclaustrados en la casa, se iban a vibrar del peligro y del pecado, por el contrario, ahora llega toda la contaminación a través del internet, de las páginas de pornografía, de las páginas de la televisión, el cine, ahora están todavía a merced de un peligro mayor, porque se escurre como una serpiente peligrosa dentro de tu habitación, y nadie la ve ni la oye, el que está encerrado allí, vivimos tiempos muy peligrosos, y nosotros como pastores de nuestra congregación, estamos preocupados por los jóvenes de nuestra congregación, y los jóvenes del mundo, y los jóvenes de nuestra familia, porque sentimos, que así como Pablo estaba llamando a vivificar el fuego a Timoteo, estamos llamando a que tú avives tu fuego también, y yo debo avivar mi fuego, y mi esposa debe avivar el suyo, y esta noche es un llamado de exhortación, joven que me escuche donde quiera que esté, vuelve a Cristo, regresa a los pies del Señor, no importa donde te hayas y donde te encuentras, póstrate delante del Señor, vuelve tu corazón a Él, aviva el fuego, el don que Dios puso, porque puso palabra profética en tu vida, padres de familia que me están escuchando, felicito a todas las loídas y a todas las eunices, pero también quiero ver a los papás, que estén atentos a corregir, a enderezar, a exhortar, a animar, a consolar y ayudar a que sus hijos aviven el fuego del don que hay en ellos, porque los tiempos que vienen son tiempos muy peligrosos, como dice la Escritura, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos muy peligrosos. Sobre todo no sientas temor joven, pide ayuda, pide ayuda porque de pronto muchas personas no tienen problemas de drogas, pero cuando un padre o una madre ve que sus hijos caen en las drogas, en algún vicio, Dios puede ayudarte y puede ayudar para que tus padres sean tu ayuda. no confíes en los extraños, confía en Dios primeramente, confía en ti, confía en tu familia, Dios te dio una familia con un propósito, unos papás, unos hermanos, confía primeramente en Dios y no en las amigas que envidiosas, envidiosos, hipócritas, hipócritas, la amistad de la iglesia no existe, de verdad las amistades verdaderas son muy escasas, ten mucho cuidado porque hay amigos engañadores, mentirosos, que quieren que les cuentes tu verdad o tus cosas para luego divulgarlas, ten cuidado en mostrarte tanto en el Facebook, en el Instagram, en sacar tus cosas privadas, no dejes conocer tus intimidades, ten cuidado por favor, cuídate, acuérdate joven que tú eres un príncipe, un príncipe de Dios, acuérdate joven, acuérdate jovencita, tú eres una doncella de Dios, que Dios ama con todo el corazón, papás no confíen en que sus hijos dicen, mamá voy a ir donde mi amiga y esta noche me voy a quedar allá, y resulta que no se va a quedar donde esa amiga, sino se va a quedar con el amigo, y van a pasar cosas que después vas a lamentar, entonces papás no confíes, tú tienes que saber a dónde va tu hija, y para mi concepto, yo no dejaría que ningún hijo mío, menor de 18 años, se vaya a quedar a ninguna casa, si se quiere que se vaya a la casa, exacto, ya es diferente, pero una niña o un niño menor de edad, en la casa, que estoy aburrido, que no puedo, que me tienes que dejar ir, no señora, y no señor, protejamos nuestros hijos, como el mayor tesoro, que Dios nos ha regalado, mamá, papá, vigilante, por tus hijos, para que no tengan que pasar, dolores y sufrimientos, amor y sabiduría, para con ellos, ¿cuántos padres están llorando ahora por sus hijos? Recordando, en los tiempos preciosos, cuando ellos estaban pegaditos del Señor, ¿cuántos padres están llorando ahora por sus hijos, porque nunca han querido saber del Señor? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener a nuestros hijos, postrados a los pies del madero, adorando al Señor, sabiendo que ellos tienen un llamamiento profético, extraordinario, esta noche yo le estoy pidiendo a la congregación, que se postre de rodillas, y ojalá, ahora más adelante vamos a enviar este enlace a nuestra iglesia, y vamos a enviar también un mensaje, para que nos postremos, por nuestros jóvenes, porque tenemos que entender, la presión que ellos tienen sobre ellos también, y por qué muchos de ellos apostatan de la fe, y se dejan enfriar en este tiempo, para que se levanten, para que tomen la decisión, te suplico encarecidamente delante de Dios, dice el apóstol Pablo, capítulo 4 de 2 de Timoteo, mire estas palabras, te suplico encarecidamente delante de Dios, y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas, pero tú, sé sobrio, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, Pablo le está diciendo al joven, sé sobrio, y no está diciendo que estaba borracho, sino que esté atento, que no pierda la atención, el foco, que mantenga focus, hacia lo que Dios le mandó, insta a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, predica, anima, así es, cuidemos a nuestros jóvenes, y cuando tú veas, que el joven en tu casa, o tu hija, o tu hijo, están bravos, y andan como muy mal geniados en la casa, algo está pasando, alarma, una alarma que tienes que mirar, se enoja cuando tú le llamas la atención, alarma, ¿qué estás haciendo? sal de tu cuarto, alarma, si se enoja, se acepta, se escucha, si oye, si se enoja, si se pone de mal genio, si levanta la voz, y grita, se prendió la alarma, por favor, atentos, cuidadosos, sabios, que seamos muy prudentes, papás, mucha prudencia con los hijos, porque recuerde que los hijos son herencia del Señor, y esa herencia que Dios les da, la tienen que multiplicar, y es una herencia de bendición, no estamos sembrando para esto solo esta generación, no estamos sembrando para esto solo esta generación, sino para mil generaciones, para que cuando nuestros hijos, y los hijos de sus hijos, y sus hijos de sus hijos, sean fuertes y valientes, y puedan continuar con la palabra del Señor, esta generación va a pasar, y la otra generación, y así generación tras generación, pero si criamos a nuestros hijos fuertes en la palabra de Dios, y tú joven, de verdad te esfuerzas y eres valiente, y te levantas como un príncipe de Dios, Dios te va a recompensar, todo lo que el hombre siembra, eso recogerá, no es tiempo joven, para que sigas jugando con las niñas, no es tiempo joven, para que te burles de las niñas, ni las niñas de los muchachos, porque precisamente se hace mucho daño, al joven y a las jovencitas, por estar jugando, ten cuidado, cuida tu corazón sobre toda costa, la esposa guardada, y que puedas tener una esposa para ti, una mujer que ames, que respetes, y no hacerle daño a nadie, cuídate, porque un día vas a ser papá, y vas a tener hijos e hijas, y un día vas a ser mamá, y lo que siembras ahorita, eso vas a recoger, hoy podemos decir, que Dios puede ayudarte, si estás en problemas de drogas, si estás en problemas en el área sexual, en cualquier área, y tú pides ayuda, por favor, grita, que te ayuden, porque es necesario, no esperes caer al abismo, porque muchos jóvenes, que están en las calles, en las drogas, ellos guardaron silencio, compraron la droga, la consumieron, la probaron, les gustó, y se quedaron muchos, ahí, en las calles, y hoy uno camina por la calle, y que tristeza, ver a algunos jóvenes, en las drogas, que tristeza, ver que sus padres, están llorando en casa, para que Dios haga un milagro, joven, es tiempo, de pedir ayuda, y de salir, de las malas compañías, mira, la vida pasa muy rápido, y necesitas ayuda, pide ayuda, el apóstol Pablo, sigue hablando, en primera de Timoteo, ahora capítulo 5, dice, no seas grosero, con el anciano, si no reprendas al anciano, joven, no sea gritón, no sea mal hablado, con el anciano, sino exhórtalo, como a padre, porque hay jóvenes, que son, mal hablados, groseros, y altaneros, con el anciano, y con sus ancianos, en la casa, hey, mucho cuidado, porque un día, vas a ser anciano, hay un profeo hebreo, que dice, no era fuiste, suegra serás, como hiciste, te harán, ten cuidado, como tú actúas, la palabra del Señor, dice, joven fui, y envejecí, y nos hemos quedado, en la segunda parte, del versículo, y no he visto justo, desamparado, ni su descendencia, que mendigue pan, lo volvamos, a la primera parte, del versículo, joven fui, y envejecí, y que rápido, usted no se imagina, la velocidad, con la que me envejecí, y yo no me considero viejo, todavía así, muy viejo, que se diga, pero, yo me acuerdo, cuando Dios estaba, por los 12, 13, 14, 15 años, joven fui, y envejecí, y mira joven, no reprendas al anciano, sino exhórtalo, como a padre, a los más jóvenes, como a hermanos, a las ancianas, como a madres, a las jovencitas, como a hermanas, con toda, pureza, pon tus ojos en las jóvenes, como si fueran tus hermanas, porque si tú tienes hermanas, lo que hagas con otras, harán con las tuyas, cuídate hoy, hoy, la llamada es con lágrimas, es con llanto, es con, con el corazón, de lo profundo, de nuestro ser, estamos llamando, para que, de verdad, tengan cuidado, jóvenes, y vuelvan al eterno llamamiento, que Dios hizo alguna vez, por ustedes, y los padres, por favor, papitos, no dejen que sus hijos, se enfríen, están en casa, mi casa, mis reglas, sáquelo de la pieza, tu casa, tus reglas, mi casa, mi café, tú eres, el sacerdote, tú eres la mamá, no lo que el niño diga, no me gusta relacionarme, no, no puedo, no, enséñalo, que en la vida, hay que tomar decisiones, y aunque a veces, no nos gusta relacionarnos, toca relacionarnos, invítalo, insístele, para que esté metido, con el Señor, porque un día, Dios te va a pedir cuentas, por los hijos que te regalaron, si está su hijo en la casa, y no quiere participar, del altar familiar, de la oración, no, yo no, vaya, sáquelo de la oreja, y póngalo a orar al lado, ya no, yo ya no, nada de eso, sáquelo, no tengo tiempo, sabe algo, que se vaya de su casa, si tiene más de 18 años, entonces, que pague la renta, que pague los servicios, y que haga su, su, su toldo aparte, que haga su casa aparte, pero si está dentro de tu casa, señor padre de familia, vaya, sáquelo de la habitación, y póngalo a orar al de rodillas, al lado suyo, el domingo, cuando se transmite el servicio, y usted lo pone en su casa, y el joven se queda durmiendo, vaya, sáquelo de la casa, porque a usted, lo van a llamar, a cuenta, señor sacerdote, no haga lo del sacerdote, elí, que le permitió, permisivamente, a sus hijos, ovni y finés, hacer lo que se les daba la gana, a puertas del templo, acostándose con prostitutas, tal vez hoy, no se están acostando, con prostitutas, en tu casa, tal vez por medio del internet, y de otros medios, lo estén haciendo, y se están acostando, a las puertas del templo, de la adoración y de alabanza, que es tu altar familiar, haciendo lo mismo, que los hijos del sacerdote, sumo sacerdote, elí, el final de la historia, usted la sabe muy bien, los tres murieron, de manera lamentable, en un solo día, y fue robada, el arca, de la presencia de Dios, por manos de los filisteos, porque se perdió la presencia, porque se descuidó la presencia, por un mal sacerdocio, señor padre de familia, Pablo dice, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, dice, en el versículo 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de tu familia, delante de todos, para que los demás también teman, a los que persisten en pecar, repréndelos, delante de todos, para que los demás hijos, también teman, te encarezco delante de Dios, y del señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas, sin prejuicios, no haciendo nada, con parcialidad, vamos a terminar, creo que hemos sido suficientemente, claros, en esta maravillosa exhortación, de lo profundo del corazón, de un pastor, y de una profeta, que llama a reconciliación, a los jóvenes, delante de Dios, no permita, dentro de su casa, que se haga, lo que el rey, no quiere que se haga, tu casa, tus reglas, mi casa, mis reglas, mi casa, mi café, entonces, si usted está como sacerdote, de su casa, que todo el clan familiar, se postre delante del altar, quieran o no, el día que ya no quieran, partirán, y muchos partirán con dolor, otros partirán con alegría, pero es obligación de nosotros, y en estos tiempos, traer a nuestros jóvenes, aviva el fuego del don, que hay en ti, cuídate de ti mismo, porque ti mismo, te va a alcanzar algún día, cuídate de la doctrina, persiste en la sana doctrina, apártate de la falsa piedad, apártate de las malas compañías, y de las bajas pasiones, y vuelve a tu, a tu sendero, porque fuiste llamado, con un don profético, y por la imposición de las manos, del presbiterio, de la iglesia, que un día te tocó, y te llamó, y te ungió, y el llamamiento es irrevocable, y un día darás cuenta, delante de Dios, por el sano, y el enorme llamamiento, que tuviste, si tú no acostumbras, a tus hijos desde ya, que porque tienen que dormir, el domingo esta tarde, el día que abramos la iglesia, les va a costar mucho trabajo ir, y van a decir, mamá, papá, tengo que dormir, no, a las nueve puntos de la reunión, cuando estamos en el servicio, por internet, no te sometes a nuestras reglas, entonces, ¿quieres partir de casa? invitarlos para que todos podamos ser partícipes, por favor, no dejemos que pasen los días, los tiempos, y nuestros hijos se vuelvan perezosos, vamos a orar, y Señor, en esta hora, oramos, Padre, y ponemos delante de ti, Señor, a las familias que nos están viendo, los jóvenes que nos están escuchando, y viendo también, Señor, tú los conoces, y sabes todo de ellos, te pedimos Señor, por los jóvenes que tienen un compromiso, desde bebés, desde niños, aún desde antes de la fundación de los tiempos, para que tu Espíritu Santo, imparta vida en esta hora en ellos, Señor, toma el corazón de cada joven, y trae sobre cada uno de ellos, Señor, tu pureza, tu compromiso, Espíritu de Dios, revelales, avívalos, renuévalos con tu fuego santo, que ninguno de ellos se pierda, Señor, donde quiera que se encuentren, tómalos, envuélvelos, Espíritu de Dios, háblales, muéstrales que tú eres la verdad y la vida, Señor, hoy ponemos vallado de protección alrededor de los jóvenes de nuestras familias, de la iglesia, y de los que han de ser salvos, y clamamos a ti, Señor, y te damos muchas gracias, bendice a los padres, dale sabiduría, para guiar a sus hijos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Amén. Que Dios los bendiga, los amamos profundamente, cuídense, por favor, comparta este video, si le pareció edificante, y nos veremos, porque pronto, nos vamos a dar un tremendo abrazo en persona, los amamos mucho, y que Dios los bendiga, Amén.